Música En el video pasado, recuerden que hicimos el cuerpo de la calabaza y lo único que le faltaba era la patita vamos a tejerla para eso vamos a utilizar cualquier tono de verde en este caso voy a utilizar este tono es como verde bandera más o menos y vamos a hacer un anillo mágico de 5 puntos una vez que ya tengamos listo nuestro anillo simplemente vamos a cerrar apretamos y vamos a comenzar a tejer aquí no va a haber aumentos ni disminuciones sino hasta la parte final vamos a hacer toda esta parte recta si se fijan, esto es lo que quedaría por dentro vamos a procurar que esto quede por dentro y lo que quedaría siempre por fuera pues va a quedar por dentro esto va a quedar por fuera entonces y vamos a comenzar a tejer sin aumentos ni disminuciones es decir, vamos a hacer una torrecita de aproximadamente 5 vueltas pero sin ningún aumento ni disminución si en este punto se les dificulta utilizar el marcador no se preocupen simplemente que quede de largo que ustedes requieran o que requieran o que quieran como ustedes gusten aquí pero son aproximadamente 5 vueltas solamente comenzamos vueltas sencillas una vez que esta torrecita tenga el largo deseado vamos a hacer aumentos en cada punto de tal manera que al terminar esta vuelta nos deben de quedar 10 puntos es decir, aquí vamos 2 bueno, 1 2 si se les dificulta o algo por no haber puesto el marcador de puntos no se preocupe pueden haberlo puesto o simplemente cuentan 10 puntos es decir 2 puntos en cada punto bueno, un aumento en cada punto la siguiente vuelta que simplemente es para darle un poquito más de amplitud va a ser un punto un aumento es decir, 5 aumentos 5 aumentos simplemente vamos a estoy buscando las ligeras vamos a cortar nuestro y lo vamos a dejar un poquito porque con este mismo vamos vamos a coser la pieza cortamos el hilo sacamos y vamos a realizar nuestro remate con aguja estambrera y simplemente es para evitar este salto el siguiente no lo tocamos nos damos al segundo y realizamos una especie de punto falso como siempre lo hacemos para nuestro remate ahí está lo hacemos que se vea del mismo tamaño que cualquier otro punto este lo vamos a perder con ayuda de otra aguja o de la misma como ustedes gustan y vamos por aquí por el mismo centro cortamos el sobrante si no es mucho pues no lo corten pero en este caso me quedó bastante y ya está lista y ya está lista para coserse a nuestra calabaza ahora vamos a coserlo aquí yo siempre les recomiendo cuando son piezas que se pueden mover más vale prevenirnos y utilizar alfileres con cabeza de bolita por favor para fijar nuestra pieza y que no quede chueca bueno ya está lista y esto es como cualquier otra pieza la vamos a coser de tal manera para que la costura quede en estos puntos vamos a ir agarrando un punto de abajo y tomamos la parte de en medio de entre los puntos donde termino la patita tomamos el punto y tomamos un punto de abajo y si ya les molestan los alfileres porque te los estás quemando de la parte de abajo como ahorita yo los vamos retirando poco a poco sobre todo después de los primeros puntos ya es factible retirarlos nos vamos a seguir así hasta terminar todo el contorno que hasta el fin de cuentas no es mucho todo el contorno y una vez que ya estén totalmente cosidos vamos a hacer un nudo por la parte de abajo y vamos a perder nuestro hilo por dentro de la calabaza y ya está terminada nuestra calabacita aquí ya pueden adornarla o puede ser la parte de un adorno para otoño o para Halloween o Día de Muertos y pueden adicionar lo que ustedes quieran pero esto sería la base de una calabaza bueno no es la base de una calabaza esto sería una calabaza que recuerden que pueden hacerla de diferentes tamaños y diferentes materiales espero que les haya gustado el video y recuerden que si les gustó denle like y suscríbanse y si ya se suscribieron denle un click en la campana de notificaciones nos vemos para la próxima y aquí sigue Oberon ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!